Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno. Presenta Está a punto de iniciar esta 54ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu donde los consejos directivos y de vigilancia de esta organización de cara a sus agremiados estarán rindiendo el informe de su actuación tanto en lo político, en lo financiero, en lo económico y en lo administrativo que estos socios tienen a la altura de sus necesidades, a la altura de sus expectativas. Como vemos, poco a poco se congregan ganaderos y criadores de diferentes puntos de la República Mexicana que acuerdo a los nuevos tiempos están puestos y dispuestos para estar atento al desempeño de sus representantes. Esta reunión al mismo tiempo se convierte en un foro donde en el punto de asuntos generales darán a conocer también sus inquietudes, sus peticiones, sus recomendaciones para que los directivos, los representantes sigan engrandeciendo esta gran organización que es la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Ustedes están cosechando historias. Nosotros estamos en Tampico, Tamaulipas, donde nació esta organización. Regresamos, no se vayan. En una coyuntura productiva gremial, los días 14, 15 y 16 de febrero pasado se llevó a cabo el tercer Congreso Mundial de Ganadería Tropical en Tampico, Tamaulipas, lo que reflejó el trabajo de los directivos de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, AMCC, por consolidar la unidad de su membresía como uno de sus principales activos, en un momento en que los precios del ganado han ido repuntando y dando estabilidad a la actividad pecuaria, lo que abre la expectativa a las oportunidades de negocios en el futuro y hace más importante el trabajo de esta organización de criadores de ganado de registro, porque ellos producen los ejemplares que vienen a generar la genética, que es la base de la producción ganadera mexicana. Este grupo de directivos ha logrado la unidad primordial en cualquier actividad, lo que le ha dado fuerza y autosuficiencia a las AMCC y con firmes compromisos cumplidos, se ha logrado proyectar y promover, a través de las exposiciones en diferentes escenarios del país, la comercialización de cada una de las razas en los mercados nacional e internacional, además de mostrar sus avances en materia de mejoramiento genético. El programa de actividades de este tercer Congreso Mundial de Ganadería Tropical contempló la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la AMCC, en la que el presidente del Consejo Directivo, el médico veterinario zootecnista, Jesús María Quintanilla Casanova, el tesorero Ricardo Casanova Quintanilla y el presidente del Consejo de Vigilancia, el médico veterinario zootecnista, Oscar Tomás Obregón, de cara a sus agremiados, punto por punto dieron cuenta de cada una de las líneas que contenían la presentación del paquete de actividades realizadas durante el año anterior. Lo hicieron con firmeza y claridad, sobre todo al desmenuzar los ingresos, egresos y los conceptos de gastos. En su turno, el tesorero Ricardo Casanova Quintanilla, micrófono en mano, leyó cuidadosamente cada cifra, cada movimiento financiero y la aprobación de la Asamblea no se hizo esperar. Tributaron con aplausos su gestión. En un mensaje serio, mesurado, directo, sin rodeos y escrupulosamente objetivo, Jesús Quintanilla resaltó y revitalizó las obras realizadas durante su gestión. Punto por punto, ofreció un informe pormenorizado sobre el Estado que guarda el patrimonio de los cebuistas de México, sobre la dirección técnica, sobre los eventos en los que la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu ha participado, sobre la comercialización de cada raza en los diferentes escenarios, exposiciones y ferias y los apoyos gubernamentales conseguidos. Durante la Asamblea General Ordinaria, el dirigente respondió con hechos, logros y proyectos cumplidos con renovado ímpetu, gracias al equipo en el que se apoya y lo apoya. Los últimos 12 meses de su gestión marcan un precedente histórico en una asociación ganadera, en una asociación de criadores, que se mantiene de sus servicios. Era su día, y levantando en todo lo alto su estandarte en la construcción de infraestructura básica ganadera y la búsqueda constante de nuevos sistemas de producción y comercialización, Jesús Quintanilla Casanova nuevamente brilló y fue dueño del escenario, como lo ha sido en las preferencias de los ganaderos. Al iniciar su segundo año consecutivo de su primer periodo de tres años, comenzó su lectura cerca de las 10.25 horas, otra vez en un acto de respaldo a su liderazgo, con la asistencia de más de 90 socios activos, el reconocimiento pleno de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y de las autoridades estatales, municipales y el colorido de asambleas anteriores. Entre los planes a desarrollar para este 2016, en los que puso mayor énfasis, se refieren a la implementación de un nuevo sistema para la emisión de registros, es decir, un nuevo software. También se refirió a la construcción y equipamiento en el Parque Internacional del Cebu de infraestructura para las pruebas de comportamiento que fueron aprobadas en la Asamblea. Se comprometió a apoyar a la membresía en la compra de semen y embriones en cuanto se tenga definido el esquema para llevarlo a cabo, y esto en breve se dará a conocer públicamente. Igualmente, enfatizó su compromiso para remozar la estructura y la barra del Parque Internacional del Cebu, así como buscar el aprovechamiento sustentable en el Parque Internacional del Cebu, en partes para renta, para hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia, entre otros. Igualmente, dijo durante la asamblea, que se está trabajando en abrir nuevos mercados para comercializar las razas cebuinas en Panamá e Indonesia. La idea es llegar a mandar por barcos, un barco se lleva alrededor de 10 mil animales, sobre todo en Indonesia, que vemos que es un mercado que es muy potencial, tenemos ya contactos con otras personas y hay buenas propuestas, esperamos poderlas concluir a corto plazo. El problema que tenemos en México es que nuestro ganado no tiene estudios ni pruebas, estamos ahorita haciendo pruebas de comportamiento, donde a los sementales se les va a poner el ADN, se les va a checar el ADN, se va a hacer la conversión alimenticia, se va a ver el marmoleo, la suavidad de la carne y las cualidades genéticas que tengan hacia la leche. Entonces, ya teniendo papeles, teniendo algo de fondo para poder que nuestros animales tengan valor, creemos que va a ser un punto muy importante para que nuestro ganado agarre precios mejores. Principalmente sementales, estamos ahorita trabajando sobre sementales y estamos también manejando con gobierno para los apoyos, para repoblamiento de ato, para poder vender más hembras en todos los estados. Tenemos programado, estamos hablando con Zagarpa, para que ahora en junio o julio poder hacer un evento aquí en Altamira, en el Parque Internacional del Cebu, donde metamos mil hembras para poderlas comercializar ahí a diferentes estados, para el repoblamiento de la ato. Amigos ganaderos, la protección que brinda a su patrimonio, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, continúa vigente y disponible para cubrir los riesgos que pueden afectar a sus unidades de producción pecuaria, mediante los seguros ya conocidos por ustedes. El Seguro Ganadero para Eventos de Alta Mortalidad, Enfermedades Exóticas y Ataque por Depredadores, el de Daños en Instalaciones Ganaderas, el Apícola y el de Agostaderos. Recuerden, el de Enfermedades Exóticas y Ataque de Depredadores, protegen a todos los bovinos, ovinos y caprinos del país dedicados a la producción ganadera. Los demás seguros aplican para el ganado de las unidades de producción pecuaria inscritas en el PROGAN. Consulten con su Unión Ganadera Regional o Asociación Ganadera Local las condiciones de aseguramiento de todos estos seguros. Si han sufrido algún daño protegido, no dejen de llamarnos a nuestros números telefónicos, sin costo, que aparecen en pantalla. También nos pueden contactar escribiéndonos a nuestro correo electrónico siniestros arroba fondocnog.com.mx Nos dará gusto a atender sus solicitudes de servicio. Al final de su intervención, Jesús Quintanilla Casanova confió en que el esfuerzo invertido durante los últimos 365 días no ha sido en vano. Y es que muy pronto se percibirán efectos positivos mucho más importantes de los que hasta ahora se han logrado. Una vez que terminó su exposición, los ganaderos procedentes de los diferentes puntos cardinales y ecosistemas de México tributaron su reconocimiento con una cascada de elogios y aplausos que inundaron el Centro de Convenciones de Tampico, sede de esta asamblea. Y bueno, hoy los directivos han tenido la importante tarea de ir modernizando reglamentos, estatutos y todo lo que en eso compete, buscando siempre soluciones para los socios y las razas en lo general. Y en lo que respecta a lo administrativo, bueno, ha sido importante porque tenemos una asociación fuerte que cuenta con recursos para seguir avanzando. Me parece espléndido. Han hecho un trabajo espectacular porque han habido siete eventos muy importantes durante el 2015 y creo que en este 2016 hay muy buenas expectativas para la asociación. Antes que nada, este consejo directivo se ha encargado, como el anterior, los anteriores, por la unidad. Tenemos un gremio totalmente unido, en una sola línea, vamos caminando juntos y apoyando todo completamente a las decisiones de nuestro presidente, su consejo directivo. Las financias totalmente sanas, su trabajo relacionado con las exposiciones nacionales, en este año que acaba de pasar tuvimos Veracruz con cerca de mil ejemplares, tuvimos Mérida con la nacional de Nelore y de Indorasil, que fue un total éxito en todo, incluyendo las ventas. Y luego tuvimos Tuzla, que tuvimos las especializadas, en la que tuvimos arriba de mil ejemplares. También tuvimos la Mesoamericana en febrero, con Sardo y Lesslie, y tuvimos Tuzpan en agosto. Fue una actividad completamente muy activa el año pasado. Esperemos que el 2016 sea igual. Y tuvieron 41 almas, 41 socios de valor de ingresos, los planes firmar, que la gente no está pasando en la mamá, y especialmente en el aves de salud. Otra cosa muy importante es el resultado que se ha rendido el informe de Tesorería, donde está trabajado en inclinar, el tremendo un grado que viene realizando el señor Micaño de Tesaluga. y pues también el informe que dieron de las actividades que se realizaban en 2015, donde como un hecho récord se generaron siete exposiciones, siete setas diferentes, incluyendo especializadas, nacionales, nacionales en Seúl. Entonces, siete eventos de una sola exposición en un mismo año, al término de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, Jesús Quintanilla irradiaba felicidad, levantaba las manos en señal de agradecimiento y saludaba a Juan Más a su paso, mientras se dirigía hasta donde estaba su esposa, Mabel Quintanilla, cómodamente instalada al frente del salón. Desde lejos, se le advertía radiante, ufano, jubiloso, garboso, a Jesús Quintanilla. Segundo Jesús Quintanilla en dirigir esta organización, se le veía el orgullo reflejado en ese rostro sonriente, entre las manifestaciones de respeto y apoyo a su liderazgo. Me siento muy feliz, resumió con voz emocionada Mabel Quintanilla, esposa de Jesús, lo que dio el toque final a un largo día que desde temprano olía a fiesta. Fuimos partícipes de una asamblea de mucha unidad, todos muy contentos porque fue un año de muchísimo trabajo, de toda la directiva y los socios también, cooperando bastante. Se han dado resultados muy favorables y están muy contentos los socios con el consejo directivo. Y pues yo testigo también, siendo mi esposo el presidente, de verdad, de todo lo que han trabajado y han luchado para conseguir apoyos a nivel gobierno, estatal, federal, municipal, y por eso se puede lograr tantas cosas buenas para la ganadería mexicana. Con todos los logros concretos encauzados por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, tanto en lo económico como en lo operativo, un número creciente de socios a través de este programa Cosechando Historias, pionero en la región, por cierto, y uno de los primeros en México, con 24 años de servicio a la ganadería nacional, ratificaron la actitud de servicio de Jesús Quintanilla Casanova y su interés para seguir fortaleciendo a la ganadería cebuina, siendo este el único objetivo en su labor desempeñada y la realización de sus funciones a la cabeza del consejo directivo. El momento emocionante de la reunión, nuevos socios también se integraron a esta organización para seguir registrando, para seguir promoviendo las razas diversas con las que trabajan ellos y rindieron protesta ante una asamblea expectante que por momentos guardaba silencio y contenía la respiración para exaltar ese esquema de unidad en la que está trabajando esta organización. En la ceremonia, el secretario de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, Miguel Ángel Larámburo Sánchez, atendió a los reporteros con una sonrisa de oreja a oreja. Se le veía alegre y relajado, alzó los reconocimientos y medallas al mérito cebuista que en breve serían entregadas a los merecedores. Ahí, ante la mirada y la expectación de los presentes para escuchar a cada uno de los homenajeados, Rick Butler recibió la medalla al mérito internacional cebuista. El local se inundó de aplausos y felicitaciones. En la ceremonia también, José Peláez Priego le fue otorgada la medalla al mérito cebuista, máximo reconocimiento que confiere la Asociación Mexicana de Criados de Cebu a los criadores destacados. La jiva de plata por 25 años registrando fue entregada a los criadores Juan Macari Cázares, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Felipe Casanova Lastra e Hijos, Esperanza Cosanova e Hijos, Jorge González Suárez y la placa por 10.000 ejemplares registrados le fue otorgada Reifer Agropecuaria S.A. de Cebu. La placa de 5.000 ejemplares registrados fue para Ganadería El Palmar S.P.R.D.R.L. de Chiapas. Los socios a quienes les fue entregada la placa de 1.000 ejemplares registrados fueron para el doctor José Ascensión Tijerina Flores de Cadereyta, Nuevo León y a los hermanos Pérez Silván, Gabriel de la Sierra, Arturo Esper Aved y Pecuaria Hongole S.A. de Cebu. Y por último a los socios a quienes les fue entregada la placa de 500 ejemplares registrados figuran César Manuel Aguirre Morga y Aldo Sánchez Paz, así como Desarrollo Ganadero San José. Desde luego es motivo de satisfacción para cualquier productor en cualquier ramo de la vida llegar, rebasar una meta que nos llena de satisfacción porque al final volteamos hacia atrás y vemos que no hemos sembrado en piedras. Ha fructificado, ha crecido la empresa y hemos ganado el reconocimiento de los compañeros que es lo más valioso. Por supuesto. ¿Cómo encuentra a la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu que usted también vio nacer y crecer? Sí, así es. ¿Y a sus dirigentes y el papel que han desempeñado estos en los últimos años? Bien, es notorio el entusiasmo que muestran las nuevas generaciones, desde luego, y el progreso y el avance de la asociación en sí. Con grata sorpresa nos enteramos de que ingresaron 41 nuevos socios, lo que establece más firmemente la idea de que la Asociación de Creadores de Cebu de la República Mexicana es la asociación que más agremiados tiene. Es cierto. Así es. ¿Cuál es el resumen que entresaca usted de los diferentes aspectos, diferentes eventos que se vivieron ayer durante la Asamblea General Ordinaria, que reunió a creadores, a dirigentes de prácticamente todos los puntos cardinales de México? Así es. Bueno, vemos con gran satisfacción grandes avances en lo social y en lo económico, porque nos damos cuenta, según el informe del señor Tesorero, que cuenta con una base económica muy firme la asociación. Y quedamos sorprendidos porque hacía un par de años que no veníamos y vemos unas instalaciones de primera que prácticamente casi sentimos que estamos en Houston, Texas, por la similitud de las construcciones, todo cerrado, enclimado, una limpieza hasta cierto punto exagerada que no es fácil encontrar en otras ferias. De verdad envidiable la organización de esta feria. En la parte de la que se visita, en la parte de la que se presenta, es que nos ha en el que se desarrolló este Congreso Mundial de Ganadería Tropical, en su tercera versión, al que asistieron congresistas, ganaderos, investigadores, científicos, proveedores de insumos y de servicios, instituciones financieras, instituciones de educación superior, dependencias gubernamentales, asociaciones especializadas y otros organismos nacionales e internacionales que comparten el interés en temas de genética, reproducción, nutrición, producción de leche, manejo de praderas, conservación de suelos, producción de forrajes y uso suficiente del agua, entre otros, también participaron entusiastamente. Y es que las razas cebuinas, las de mayor registro en las asociaciones del país, el común denominador que alterna y combina perfectamente con otras razas para producir ganado bovino rústico y resistente en todos los ecosistemas de México, tal y como lo describe el doctor Tomás García Mora, criador de ganado yir, y Brahman en Osuluaman, en el norte de Veracruz. Estamos criando yir desde hace aproximadamente unos 30 años. 30 años. 30 años yir, yendo seleccionando para buscar diferenciar el yir cárnico del yir lechero. Y eso lo hemos hecho a través de tantos años, y lo hemos visto en la báscula, en pesar de la leche de las vacas, sabemos cuál es lechera y cuál no es lechera. Desechamos las que no son lecheras, nos quedamos con las otras, y son lo que hemos ido reproduciendo genéticamente, ¿verdad? Buscando toros, observando, desechando lo que no sirve. Buscando, sobre todo, hijas de los toros para ver qué producción de leche tiene, para saber que es un toro probado el que estamos usando para la producción de leche. Y al mismo tiempo, ¿usted prueba ese avance genético, el mejoramiento genético con sus hijas? Yo siento que sí, claro que sí, digo. Yo creo que el ganadero que no ve el mejoramiento genético permanentemente, es un rancho, pues se va a quedar muy atrás siempre, ¿no? Claro. No, sí, tiene uno que ir viendo qué genes trae, cómo los puede uno reproducir, qué genes malos debe uno desechar en los animales, o animales que traen genes que no son buenos, hay que echarlos fuera, ¿no?, para no irse hacia atrás, ¿verdad? Y siempre buscar lo que va a mejorar genéticamente el ganado y la productividad que puede tener ese ganado también. Por supuesto. Hasta ahí quieren llegar los trabajos, no solo de criadores, sino de ganaderos comerciales, porque esta raza, la Gir, este color es muy bonito, por cierto, esta raza va a mejorar no solamente los criaderos, sino aquellas ganaderías de doble propósito, que su principal objetivo es incorporar o agregar aptitudes como la del Gir lechero. Sí, claro, Néstor. Yo creo que el Gir es una raza, en primer lugar es una raza pura, que vino, usted sabe, de la India y de Pakistán a Brasil, y de Brasil se vino para acá. Es una raza que tiene una gran característica, aparte de que es muy resistente, es muy longevo. Las vacas de 20, 25 años están pariendo todavía, o puede uno sacarle embriones todavía, si no muchos, algunos, y sobre todo tiene uno la ventaja, digamos, de estar criando un ganado puro, totalmente. Creo que aquí en México, en el país, hay un excelente Gir, excelente Gir, y sobre todo en el sur, hay un Gir que produce una cantidad de leche importante, pero en cruzas da muy buen resultado. Nosotros en Osuluama, con una cruza de Gir con Holstein, logramos romper el récord. ¿Hasta qué proporción? Bueno, pues, no, tres cuartos de Gir. Tres cuartos de Gir tenía, sí, y un cuarto de Holstein. ¿Con la enana? No, no, era otra vaca, otra vaca, no me acuerdo el nombre exactamente, pero sí dio cuarenta y tantos litros de leche en dos ordeñas, ¿no? Digo, eso es el ganado que debe uno reproducir, el que está viendo en la cubeta, pues, que da leche. Así es, así es. Porque le pueden decir que da leche, pero hay que medirla, si no la mide, no puede saber. No puede saber a partir de qué vamos a estar utilizando, ni qué mejorar. Eso pasó mucho en el Gir, que mucha gente decía que el Gir era lechero, y era un Gir cárnico, ¿verdad? O sea, cárnico, claro, porque lo veían los toros muy grandes, muy pesados, pero las hijas no daban leche, ¿verdad? Entonces, ese era el Gir cárnico, el Gir para el cuchillo, ¿verdad? El otro es un Gir que debe uno conservar y mejorar para dar leche. Claro. ¿Están llevando a cabo los controles lecheros? Sí, todavía los llevamos ahí. Sabemos cuántos litros de leche dan las madres, en qué tanto tiempo da, cuáles son las mejores vacas, qué son las que lavamos, ponemos embriones, esas mismas, ¿no? Hay que buscar lo que transmite, precisamente esos controles lecheros ayudan a seleccionar y a multiplicar las vacas sobresalientes. Sí, la selección es importante, ¿no? Para poder ir avanzando, si no, no se va avanzando. Es cierto, doctor. Mientras más conoce uno sus vacas y más conoce sus cualidades, pues puede utilizarlas y tener mejores resultados con ellas. Vimos una de sus vacas en los potreros del Centro de Mejoramiento Genético de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, una vaca donadora que ha ido a beneficiar mucho y ha atendido a las demandas, a la necesidad de mejoramiento genético del sector, no solo social, sino el empresarial de ganaderos de doble propósito, no solo del sur, sino hasta de Veracruz. Sí, sí, nos hicieron favor de buscar y les escogimos dos de las mejores vacas que no se hubieran vendido para otras personas, pero para este tipo de sistema que ellos iban a tener de lavarlas y repartir embriones de esas vacas muy lecheras y muy buenas, pues consideramos que era conveniente cooperar haciendo un pequeño sacrificio. Muy bien, porque impactó hacia donde usted debe dirigir su producción, o está dirigiendo su producción, al igual que muchos criaderos, que es al consumo del pequeño propietario, para que tenga ingresos líquidos todos los días por venta de becerro o leche. Sí, el interés de nosotros es de que, si nosotros tenemos algo y podemos compartirlo, que lo aprovechen otras gentes también, porque es la manera de que pueda crecer la ganadería nacional, que es una de las cosas que siempre hemos tenido interés en hacer. Un animal muy armónico en sus formas. Aquí, ¿cómo balancear, cómo equilibrar belleza, la conformación del animal y, pues obviamente, su funcionalidad? Pues yo creo que, si usted tiene vacas muy lecheras, pues tiene que buscar también estar encuadrado en el patrón racial. Y si tiene un patrón racial y es una vaca lechera, pues está muy bien, ¿verdad? El patrón racial, pues es único, ¿no? Y este creo que es lo que estamos buscando todos los ganaderos, ¿no? Pero también es muy trascendente, muy importante, que no olvidemos la productividad que tenga ese animal. Mire, una vez me dijo un criador de Chiapas, el gir come hasta basura. Bueno, yo no les doy basura. No, 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 pero hasta basura de lo rústico que es. Sí, es un animal, en primer lugar, muy rústico, muy resistente. Buenas madres las vacas, muy buenas productoras de leche, muy longevas, viven muchos años, vacas de veintitantos años pariendo y pariendo muy bien, o siendo donadoras, las muy buenas son donadoras todavía. Creo que es un gran animal. Ojalá que más gente lo pruebe, ¿verdad? Para que se convenza de que es el ganado cebú lechero. Así es. No, 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 no. Durante un recorrido por el Congreso, con la representación del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, el Coordinador General de Ganadería, Francisco Urría Treviño, destacó que eventos como este enriquecen las políticas públicas que impulsa México en el sector pecuario. En el país, acotó, se tiene registro desde hace más de 50 años de la raza cebú, que es muy productiva en el trópico, debido a su resistencia a la humedad, al calor y a la garrapata. Los criadores son capaces de producir leche y carne de buena calidad, por lo que las autoridades, dijo Urría, debemos acompañarlos y apoyarlos para que puedan ofertar un mejor producto. Esto lo dijo al hacer entrega simbólica de maquinaria para las pruebas de comportamiento organizadas por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Una gran organización de ganaderos, de la propia organización, y que involucra además al gobierno del estado, que involucra a productores, que involucra al gobierno federal, y que es una expresión muy clara de cómo se utilizan los recursos eficientemente, cómo están diseñando siempre componentes de programas a favor del productor, del pequeño productor, y que hoy estamos cosechando el trabajo de varios años, en donde se han diseñado apoyos, se han diseñado y sumado algunas instancias, como el FIRA, como la financiera, y que están dando como resultados el que puedas, por ejemplo, hoy tener el mejoramiento genético de tu ganado por 200 pesos, tratamiento hormonal, semen, la mano de obra, pues sí, pero eso es con quienes trabajamos nosotros, de forma tal que, pues somos socios, pero estamos dando buenas cuentas al pequeño productor, cada vez con más servicios, el servicio del molino y de las dietas, el servicio de la exportación, el servicio de adaptación del ganado, de engorda, en fin, el transporte, el seguro, así que, pues son recursos muy bien invertidos y muy bien utilizados, así que estamos muy contentos de estar aquí, ya por tercer año en este evento, en donde también se hace un día de campo muy exitoso, ya todo el año la gente pregunta que si se va a hacer el evento de Tampico, en diferentes estados, en Yucatán, en Veracruz, en Chiapas, todos preguntan que si va a haber evento y, pues la verdad, estamos muy contentos de estar por aquí. Gracias, finalmente, porque ya empezó la subasta, seguramente va a estar presente ahí para constatar hasta dónde llega la demanda de estos ejemplares y a cómo se cotizan. Este equipo que va a ser para las pruebas de comportamiento, ¿se convierte en una herramienta de marketing para los criadores de ganado? Sin duda, mira, el tema de lo que está en construcción ahorita por parte de los criadores de ganado Cebu, pues complementa y cierra el círculo de lo que viene haciendo la asociación para que no solamente presten el servicio de registro, lo que estamos haciendo nosotros junto con las asociaciones de ganado de registro y el CONARGEN, todo el tema del ADN, y además ahora tener el tema no solamente de cómo se ve el ganado, sino qué trae, qué genes trae, cómo se manifiestan, cómo se heredan estas características, y va a ser una herramienta valiosísima tanto para el productor que oferta ganado como el que lo compra para saber que va a mejorar su ato. Así que, pues esto es una nueva etapa, es algo que estamos muy contentos de que suceda, el liderazgo aquí de Jesús y de sus agremiados, pues nos han respondido exactamente como pensábamos que lo iban a hacer, así que estamos muy contentos. Pero igual, doctor, permítame decirlo de manera final, es un claro ejemplo de lo que debe ser la sinergia entre productores con un gobierno que escucha y atiende las demandas, las hace suyas y responde. Sin duda, bueno, mira, aquí la instrucción del presidente Peña, del secretario Calzada, pues es esa, el poder escuchar, el tener que escuchar, el estar cerca del productor, y estas manifestaciones de trabajo, pues necesitamos potenciarlas, replicarlas, escalarlas, y de ninguna forma ignorarlas o ser indiferentes, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo las organizaciones han tenido distintas oportunidades y hasta que hoy ya el mercado exige todas esas características, pues finalmente la organización ganadera está poniéndose al día de lo que requiere el mercado y lo que requiere como líder de sus ganaderos, ¿no? En este ambiente, la subasta de ganado de registro celebrada en el Centro de Convenciones de Tampico arrancó pujas de hasta 85 mil pesos en los machos. Gracias, ahora quiero 80, a ver si hay 80 mil pesos, tengo 75 y quiero 80 mil, a ver quién ofrece 80 mil pesos, señores, tengo 75, quiero 80 mil a la una, tengo 75, quiero 80 mil a las dos, allá hay 80 al fondo, gracias, ahora quiero 85, a ver si hay 85, tengo 80 y quiero 85 mil por él, a ver quién ofrece 85 mil pesos, tenemos 80 y quiero 85, producto de transferencia de embriones, hijo de campeones, señores, tengo 80 y quiero 85, a ver si hay 85 mil pesos, a ver quién ofrece 85, gracias, ahora quiero 90, tengo 85 y quiero 90, a ver si hay 90 mil pesos, tengo 85 y quiero 90 mil, a ver quién ofrece 90 mil, señores, tengo 85, quiero 90, mira la una, tengo 85, quiero 90 mil, a las dos, y tengo 85, y no hay 90 mil pesos, a las tres, 85, gracias. Y el más barato fue de 35 mil pesos, precios muy distantes a la calidad genética de los animales ofertados al mejor postor. Ahí, los consignatarios de diversos estados de México, metieron en el RIG, ejemplares de las razas Brahman Gris y Rojo, Yir, Gucerat, Simbra y Brangus Rojo, así como caballos, producto de sus programas de inseminación artificial y transferencia de embriones, que representaron, eso sí, lo mejor de la producción de sus ranchos. Porque no había el total de compradores que se requerían, no hubo buenos animales, no serán, no había clientes para no serán, la gente los compradores, eran animales muy buenos, y realmente los compraron, pero yo siento que si se hubiera hecho posiblemente, el día de ayer, el día de ayer, los creadores de ganado seguro que vinieron a la asamblea, hubiéramos obtenido un promedio superior, o al menos hubiéramos obtenido animales de mayor valor en algunas razas. Yo siento que el resto de los animales, en lo que se refería a Brahman, sabiendo bien, hubiera gustado un poquito más alto el precio, y por qué hubiera gustado un poquito más alto el precio, por el tipo de cambio que tenemos en el, estamos hablando casi de 20 pesos. Entonces, el promedio que sacamos es de 2.800 dólares, cuando esos animales han sacado, tienen 1.500 y 4.000 dólares de promedio. Entonces, con esta devaluación tan reciente que hemos tenido, los sementales no han tomado su valor a como puedan estar. El problema va a ser ahorita que la gente vaya, que la gente vaya a lo que tengas, y vayan a tratar de tomar animales en 5, 6, 7, 10 mil dólares, y van a ser a 20 por uno, más el cliente de la carrera, que son 2.500 dólares, pues ahí se las va a pegar, ¿no? Pues realmente yo creo que se vendió bien, un poquito abajo de lo que me hubiera gustado, porque cualquiera de estos animales que teníamos aquí debería valer más de 60.000 pesos, más fácilmente, y pues no muchos brincando en la tablita de lo que se sienta, pero pues estuvo bien, porque hemos visto que el precio del becerro se bajó un poco recientemente, la gente anda asustada, porque parte de los productos que usamos alimenticios son de importación, el maíz amarillo está subiendo, o que en Estados Unidos se está bajando, en los futuros dicen que está bajando un poco, el problema es que está subiendo con el tipo de cambio, compramos una tonelada a 3.500 pesos y entonces la estamos comprando a 5.000, entonces eso impacta en los costos de producción, y obviamente el productor se... se encuncha, se protege, y no quiere gastar. Entonces esa es la situación que yo veo, se estuvo muy reciente este cambio del peso, se estuvo muy reciente esta situación de la bajada del precio del becerro, ya tengo miedo que los americanos se pongan de acuerdo y digan que hay 20 militares, que estamos pagando mucho a 1.90, porque le vamos a pagar 2.20 de la libra, entonces tengo miedo que haya una reacción de ese tipo, porque así son, y vaya, tengo 68 años y tengo muchas años de porcentaje, entonces tengo miedo de eso y que entremos en un problema otra vez de economía de la madera. Ahora también tenemos que tener cuidado del reporte meteorológico de los siguientes, que es de este siguiente semestre, que es de 10 a 15% abajo del promedio de lluvia, y el promedio de lluvia no es muy enébolo para nada. Para estas veces, y si estamos hablando de aún que tenemos 15% abajo, tenemos que tener mucho cuidado como ganaderos, tenemos que protegernos, tenemos que preocuparnos por relacionar borrante, porque vienen tiempos difíciles para la mayoría. Esperemos que el precio se recupere un poco, ante el pronóstico también viene que viene un poco a la baja el precio del reservo, pero pues ahorita todavía estamos hablando de 13 mil, 14 mil, 15 mil pesos, un reservo lo estaba viendo en las subastas del viernes, las subastas del viernes en Urrano, las subastas en Chihuahua, las subastas en Sonora, donde un buen reservo de la madera va de 13, 14 mil pesos, o sea, todavía estamos en ese rango, más que antes 13 mil pesos eran mil dólares, ahorita 13 mil pesos eran sus cinco dólares, entonces eso es lo que nos está pegando, entonces ahí tenemos que protegernos, aprovechar, hacer unas buenas que tuvimos en la ganadería el año pasado, y escribir en algunos de los artículos, en algunos comentarios, que me hicieron por favor ustedes de grabar, donde teníamos que utilizar los ingresos de las épocas más buenas, para ser mantituitas para las épocas malas, no estoy diciendo que vengan épocas malas, lo que estoy diciendo es que no van a venir tan buenas como las tenían, entonces necesitamos estar preparados para ese tipo de contingencia, y creo que en los que hicimos algo de sangrita, o estamos guardando algunas reservas de pancas o de agua, las podemos pasar, y espero que la mayoría de la gente vaya a ver. Hablando de precios, el día de hoy de estas subastas, lunes, ¿tiene algo que ver, incluye en el volumen de compradores? Sí, mira, es un lunes que la gente se vino desde el viernes o sábado, a la saliera de la segunda, pero te comento, si hubiera sido ayer que estaban todos, no estaba mejor hoy, ayer en la tarde se fueron muy buenos, hoy en la mañana se fueron muchos, ahorita en la tarde, en los nueve de las cinco de la tarde salieron a México, salieron a Monterrey, salieron a Talasco, a diferentes lugares, entonces, pues sí se afecta definitivamente, a mí me ha gustado, porque mira, el ganadero que compra este tipo de subastas, algunos vivos de la ganadería, pero otros son abogados, son contadores, viven de otro negocio, entonces, pues tienen que estar en las otras empresas, pues eso afecta un poco, si lo hubiéramos hecho, a lo mejor ayer, hubiéramos tenido un resultado un poquito superior, ahorita promediamos 60 mil pesos, no está mal, durante las casi tres horas que duró la subasta, los espectadores apostados, en las mesas, en cada lote guardaban silencio, hasta que el subastador, y el ingeniero César Cantú Martínez, finalizó la venta, que promedió, de 60 mil 500 pesos, en promedio, con un rango que osciló entre los 35 mil, como ya se mencionó, hasta los 85 mil pesos, por ejemplar. Doctor, ¿cómo resume la Asamblea General Ordinaria, del día de ayer? Pues, tú lo viste, estuvo muy tranquila, la gente estuvo contenta, todo salió bien como lo esperábamos, pues no esperábamos nada malo, pues gracias a Dios, las cosas, hemos tratado de hacerlas bien, y, pues la gente nos acompañó, vino de diferentes estados, y, pues los comentarios han sido buenos. Hasta la próxima semana, esto fue, Cosechando Historias, buenas noches. Cosechando Historias